El buscador internacional Google recordó que Santa Claus se encuentra muy cerca para entregar los regalos en esta Navidad con un Doodle animado que cuenta las horas para que los obsequios sean lanzados por las chimeneas. En su blog, la compañía de Mountain View contó a manera de historia que, se reportó un objeto volador no identificado muy cerca del polo norte, acompañado de ocho renos y una luz roja brillante, recomendó a los niños ser agradables, no traviesos y que permanezcan en cama hasta nuevo aviso, ya que, este OVNI puede contener bastones de caramelo y buenas noticias para todos, asimismo deseo unas felices fiestas a todos los usuarios de la red. Este 24 de diciembre se festeja la Nochebuena, que es la fiesta que los cristianos celebran la noche antes de Navidad, la víspera del día que la Iglesia fijó como el nacimiento de Jesús. En esta festividad se entrega regalos a familiares y amigos más cercanos, los cuales son abiertos después de medianoche, cuando ya es Navidad. Punto. Cabe mencionar que la Nochebuena es considerada una fiesta de carácter cultural y familiar ya que los parientes se reúnen aunque no exista una celebración religiosa. ¡Suscríbete al canal!